La mentira de la televisión, la más fiel de la capital, la más gloriosa nivel mundial, alta hinchada, no la callara, no la callara. Tu bendita, tu bendita amor, tu sentimiento, no hay una pasión, no hay a dónde vayas, no hay una pasión, y con esta hinchada, no hay una pasión. Tu bendita amor, tu bendita amor, tu sentimiento, no hay una pasión, la mentira de la televisión, la más gloriosa nivel mundial, tu bendita amor, tu bendita amor, tu bendita amor, tu sentimiento, no hay una pasión, la más gloriosa nivel mundial, tu bendita amor, 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 ¡Dale, ayá está! ¡No mon agrarrar! ¡Es que es un malo ticha! ¡Más anarquista! Los más borrachos, los más antifacistas, Cada � visto, que nos cubamos, salucinamos con la barra de los trabajos, ¡Olé, ole! ¡Olé, ole! ¡Cernos daremos 40!